La comunidad de la cuenca del río Yurumangui solicitó acciones efectivas para ubicar a Abencio Caicedo y Edinson Valencia, dos líderes sociales secuestrados el pasado 28 de noviembre en esta zona del Pacífico colombiano. Cerca de cumplirse tres meses sin pruebas de supervivencia, familiares y habitantes del territorio exigieron celeridad en la investigación sobre su paradero. Seguimos las autoridades de alguna manera ejerciendo el acoso, el requerimiento que ubican estos casos tan perentorios a la Fiscalía General de la Nación, su componente de cuerpo técnico de CTI, para que prontamente nos estén dando respuestas sobre qué grupo específicamente tienen su poder a estas personas y si ellos aún están con vida. Gracias por ver el video.